Hola, soy Rafael Rivero con la Ciudad de Santa Rosa y este mensaje es de parte del alcalde de la Ciudad de Santa Rosa, Tom Schwanhelm. En esta breve actualización de video, responderemos sus preguntas sobre negocios esenciales y algunas maneras en que podemos ayudar a nuestra comunidad mientras estamos en casa durante este refugio en su lugar. Han habido varias preguntas sobre qué es un negocio esencial. Los negocios esenciales se detallan en la Orden de Salud de Refugio en su lugar del Condado de Sonoma. Puede usted revisar estas órdenes desde nuestro sitio web srcity.org-prevent-the-spread. Los negocios locales que actualmente están abiertos y no cumplen los criterios de un negocio esencial deben cerrar inmediatamente. Nuevamente, para los negocios y para la comunidad en general, le pedimos su cumplimiento de continuo. La ciudad se pondrá en contacto con los negocios no esenciales que actualmente permanezcan abiertos para asegurarnos que los dueños de negocio entiendan la importancia de esta orden, la gravedad de la situación y les pediremos su cumplimiento inmediato. Muchos de ustedes han preguntado cómo personalmente pueden ayudar durante esta emergencia saludable. En primer lugar, lo más importante que puede hacer es quedarse en casa y limitar todas las interacciones innecesarias con personas fuera de su hogar. No podemos enfatizar esto lo suficiente. Al quedarse en casa, está evitando la propagación y salvando vidas. La segunda forma en que puede ayudar si es una persona que está en buen estado de salud es donando sangre. Con la cancelación de los eventos de donación de sangre, se han creado una escasez de sangre para los hospitales. Considere dar donación a Vitalant, una organización sin fines de lucro que proporciona servicios a donantes de sangre. Para hacer una cita, vaya a vitalant.org. La tercera manera en la que usted puede ayudar es donando su equipo de protección personal que esté nuevo y sin usar. El condado de Sonoma anima al público, negocios y organizaciones a donar su equipo de protección personal que estén nuevos y sin usar para asistir a los proveedores de atención médica que están respondiendo a la situación del coronavirus. Puede dejar su aportación personal en las oficinas del Salvation Army, localizado en el 93 Stony Circle en Santa Rosa, del lunes a viernes entre las 9 a.m. y 3 p.m. Por favor, mantenga una distancia social segura cuando venga a dejar sus donaciones. Para programar una donación corporativa, llame al Centro de Operaciones de Emergencia del Condado al 707-565-2123. Para más información sobre operaciones, para aportar a esta causa, vaya a socoemergency.org. Queremos darle las gracias a todos ustedes por seguir utilizando su sentido común mientras afrentamos esta situación que sigue cambiando continuamente día a día. Por favor, siga implementando el distanciamiento social. Esto quiere decir que mantenga seis pies de distancia y quédese en casa. No importa su edad, su esfuerzo hace la diferencia para todos. Muchas gracias.